Gracias a nuestro Dios Todopoderoso, inicialmente dándole las gracias a Él por permitirnos estar esta tarde acá con ustedes. Así que buenas tardes a todos. Vamos a hacer una atenta invitación, vamos a hacer una atenta invitación a los señores miembros del Consejo Municipal para que se hagan presentes y puedan tomar su respectiva silla. Ahí vamos a repetir que están los invitados especiales del señor alcalde, que están los invitados en este sector del lado derecho de instituciones públicas, que están también a este mismo lado, se sientan los exalcaldes y también los miembros del Consejo Municipal. Vamos a llamar por su orden al señor síndico municipal para que pueda tomar asiento. Señor Mauricio Alberto Romero Rivera, señor primer regidor Carlos Ernesto Campo Cumbán, señor segundo regidor propietario William Arnoldo Chévez Chévez, señora primera regidora suplente Nori Sofía Requelo Pérez, señora segunda regidora suplente Quincela del Carmen Ayala Moreno, señora tercer regidor suplente José Lázaro Blanco, cuarto regidor suplente Élida Patricia Martínez Chicas. Bueno, le estamos haciendo un llamado en este momento a los siguientes señores, para que nos puedan acompañar en la mesa de honor. Señor Juan, señor Alcides Ávila, líder del cantón Juan Gávez, señor representante de la Policía Nacional Civil, Santos Miguel Castro, señor director departamental del Partido de Conciliación Nacional, licenciado Sergio Benavides, señora líder comunitaria del área urbana de Uruazapa, señora Gregoria Hernández, señor el señor pastor don Óscar Llanes, acompáñenos por favor acá en la mesa de honor. Señor, señor representante del cacerío de las mesas, y pastor de la comunidad, don José Ismael Portillo, señor representante de la Policía Nacional Civil, por favor, acompáñenos en la mesa de honor. Ya está él por ahí, ok. Siempre, detrás de un gran hombre, detrás de un gran hombre, hay una gran mujer, por supuesto, y es la química perfecta. Pero en este momento, vamos a llamar al señor alcalde municipal, señor alcalde municipal, acompañado de su señor esposa, acá en este momento, la licenciada Telma Vigail Campos de Rivera, don Juan Rivera, acompañado de esa química perfecta, los cuales están saludando esta tarde al pueblo de Uruazapa. Así que, bienvenidos, aquí estamos en su pueblo, esta es su tierra, y esto es para ustedes. Ese aplauso es para ustedes, pueblo. Bueno, esta tarde tenemos una tarde muy hermosa, bonita, fresca, ya conformada la mesa de honor, vamos a ponernos de pie, a descubrirnos la cabecita, lo que tenemos sombrero, gorra, a ponernos de pie, vamos a entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional para hacer este acto solemne y brindarle los honores necesarios a nuestra patria y a este consejo municipal que hoy, este día, estamos haciendo historia. Gracias. Saludemos la patria orgullosa, de mi corazón, de mi corazón, podemos llamar, y cubremos la vida viven a mi voz sin descanso a su bien con su gracia. Saludemos la paz y orgullosos Que leímos suyos con él nos llamar Y juguemos la vida vivos Y juguemos la paz y orgullosos Uluazapa tiene un nuevo amanecer Y ese nuevo amanecer y ese esfuerzo y ese sacrificio Y el desarrollo mismo de este pueblo Lo van a convertir en un equipo de trabajo Que junto el pueblo y el señor Juan Rivera lo vamos a hacer Eso es lo más importante A continuación invito al señor Pastor José Imael Portillo A dar las palabras de bienvenida a este acto protocolario Así que allá están los micrófonos para usted Lo han hecho con toda la confianza Tómalo Así que es la palabra de bienvenida por el señor José Imael Portillo Buenas tardes Buenas tardes a todo este precioso público Que está presente acá en este hermoso lugar Pues déjenme decirle que para mí es un gran privilegio El poder estar acá esta tarde reunido Con todo este pueblo Y yo esta tarde quiero felicitar A mi amigo, ¿verdad? Juan Rivera Démosle un aplauso a él ¿Qué puedo decir yo de él? Pues esta tarde digo de que Desde niño yo lo conocí Lo quiero llevar en donde él nació Y pues Podemos ver que Cuando en la vida se propone algo Con la ayuda de Dios Todo sale bien Y lo que yo puedo decir esta tarde Es como dice la Sagrada Escritura En el libro de Josué capítulo 1 Versículo 9 Dice Mira que te mando que te fuerces Y seas valiente No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios Estará contigo En todo paso que tú emprendas Démosle un aplauso al Señor Pues hoy es el representante De allí de la iglesia Sinaí Del Cacerío Las Mesas Y estoy acá Con todo el corazón Saludándolo A todos ustedes Yo sé que es una carga Que mi amigo lleva Pero con la ayuda de Dios Y la sabiduría que Dios le va a dar Aleluya Esto será sin fin Buenas tardes a todos ustedes Dios los bendiga Muchas gracias Don José Portillo Muchas gracias El señor alcalde municipal Don Juan Rivera Quiere aprovechar siempre Y que saludemos a los representantes De las diferentes instituciones Como lo son Los miembros de la Policía Nacional Civil Al ingeniero Oscar Osagero Manzor Del Instituto Nacional De Uluazapa Un saludo también Al señor juez de paz De esta localidad Licenciado Francisco Antonio Hernández Al señor Representante De la iglesia católica Perdítero Fermín Gómez Parroquia de San Pedro Apóstol A la doctora María Flores de Campos De la unidad comunal Y salud familiar De esta jurisdicción A todos los pastores De las diversas iglesias Evangélicas Que nos acompañan Directores Y cada uno de los directores De los centros escolares Del municipio de Uluazapa Un saludo muy especial A la señorita Melanie Guadalupe Rivera Reina Del partido de conciliación nacional Después de este corto saludo A los representantes Y también A los invitados especiales Que están en este sector Invitados especiales Muy personales Del señor alcalde municipal Bienvenidos A continuación Vamos A tener La palabra Muy importante De uno De los principales líderes comunitarios De Uluazapa El señor Alcides Ávila Buenas tardes A todas Todos Los que en esta tarde Estamos juntos Con el único objetivo De De saludar Y darle la bienvenida A nuestro Ya no podemos decir futuro Ahora es Nuestro legítimo Alcalde De nuestro municipio Y orgullosamente Tengo a saludarles En nombre de la Linda comunidad De Juan Llanes Representando a esa comunidad Con gran orgullo Porque es una gente De gran corazón Y es la gente Que merece Que le demos Ese gran Por el oro Que hemos tenido El gran agradecimiento Porque ha sido la gente Que si nos escuchó Y quiso ver Lo que vamos a hacer De la mano De nuestro alcalde Ya que él Es una persona Que muy poco La conocíamos Pero Yo pude creer en él Desde que llegó a mi casa Y empezamos a platicar Hablamos Y yo noté Una gran sinceridad Disponibilidad Y honestidad Para trabajar Por nuestro municipio Así que Con gran orgullo Puedo darle la bienvenida En nombre de la comunidad De Juan Llanes A este municipio Gracias A todos Bueno Hoy a continuación Saludamos A cada uno De los representantes De las asociaciones De desarrollo comunal Que están presentes Estamos hablando De las asociaciones De los representantes De los líderes comunitarios Que cada una De esas directivas De Aresco Cantones Y caceríos Que esta tarde Nos acompañan Muchas gracias Por estar acá Bienvenidos No importa Aquí no hay sesgos políticos Las puertas De la alcaldía De Ulazapa A partir del primero de mayo Son puertas De la apertura democrática Ahí No hay Tintes políticos Ni banderas políticas Juan Rivera Es un hombre Antes de alcalde Es un amigo Y sobre todo Da Y participa Y da el ejemplo El ejemplo De democracia Que esas puertas De la alcaldía Van a estar abiertas Para todos ustedes A continuación Un saludo Muy importante Como siempre Y no podemos pasar Desapercibidos Que formaron La historia De este pueblo Esa historia Que se ha hecho Con sacrificios Y ellos son parte De este sacrificio Son parte De este sacrificio Se les hace un saludo A los exalcaldes Ya sea que estén presentes O no Pero es importante Mencionarlos A la doctora Berta Marina Flores Un saludo muy especial Para la señora alcaldesa Doctora Berta Marina Flores Para un hombre Que ha demostrado Que ha demostrado Su valía A través de la historia De Uruazapa Y el ejemplo vivo De obras De calidad humana Están en él Ingeniero Carlos Ernesto Campos Un saludo muy especial Por supuesto Al señor Pedro Salvador Reyes Que está No sé si está No sé si está con nosotros Don Pedrito Bueno Bueno Un saludo especial También Se disculpó No pudo venir Don José Concepción Reyes No está presente Pero Un saludo también Muy cordial Para él Alzael Señor Maestro de Generaciones Uno dos Uno dos Al señor Maestro de Generaciones El profesor Felipe Santiago Torres Él es aquí Se encuentra Por ahí está Ahí está El señor Felipe Santiago Torres Un saludo Un abrazo Fraternal Para el señor Julio Arístine Zelaya Bienvenido A la señora Julia El Carmen Pesarabia Bienvenida Preciosa De eso se trata Gracias por estar acá Al señor Lindor Salomón Villacorta Por ahí está Don Viro Lindor Bueno Un saludo Hasta donde se encuentre No puedo acompañarnos Por estar fuera del país Creo yo Pero Un saludo A don José Tránsito Portillo Al señor Buenaventura Al señor Buenaventura Argueta Aquí está con nosotros Muchas gracias Por estar acá Con nosotros Al señor Ramón Arístides 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 Del consejo Del consejo Y posteriormente Seguido Vamos a ornamentar La toma de protesta Por el señor Director Departamental Del PCE Señor Alcalde Nuestro líder Es el llamado Y le estamos haciendo Un llamado Aquí a los miembros Del consejo municipal Para que vengan aquí Al frente de esta tarima Por favor Aquí al consejo municipal Para que Nuestro público El pueblo Observe La toma de protesta Del consejo municipal Por nuestro alcalde Nuestro alcalde Señor alcalde Pase por acá Hacerle el acto De ornamentación De ley Buenas tardes Público Esta tarde pues Me ha tocado Venir y ornamentar A nuestro Consejo municipal Pido a todos Los miembros Del presidente Del consejo Que pongan Su mano derecha Arriba Prometéis Bajo Vuestra palabra De honor Ser fiel A la república A los intereses Del municipio De Ulozapa Y de sus ciudadanos Y habitantes Y cumplir La constitución Y ordenamiento Jurídico Aplicado Si lo juran Si así lo hiciese Que el municipio Y los ciudadanos Y habitantes Los premien Sino que ellos Los demanden Quedan Quedan Devidamente Juramentados En posición De cada uno De los cargos Para los que se han Sido electos Por el pueblo Que Dios los bendiga A cada uno De ustedes Bueno Muchas gracias Hoy nos vamos A ir a sentar Nuevamente Quiero decirle A ustedes Que esta protesta De ley Del señor Alcalde También Incluye A los miembros Del consejo Municipal Que no están Presentes También los incluye Porque es una toma De protesta Formal También Bueno Ok A continuación Hoy sí El señor Secretario Departamental Del partido De conciliación Nacional Hace la toma De protesta Respectiva Con El señor Alcalde Municipal Don Juan Rivera Muy buenas tardes Verdaderamente Es un honor Para mí Después de mucho Tiempo De esfuerzo Junto a muchos De ustedes Y muchos Que no están Acá también Tener Este privilegio De juramentar A un gran amigo Desde hace más De 20 años De darme a Juan Bueno Primero Vamos a tomar La protesta Del señor Alcalde Municipal Juan Rivera Prometéis Bajo vuestra Palabra De honor Ser fiel A la República A los intereses Del municipio De Uluazapa De sus ciudadanos Y habitantes De cumplir La constitución Y ordenamiento Político Aplicable Si así Lo hicierais Que el municipio Los ciudadanos Y habitantes Os premien Si no Que ellos Os lo demanden Queda Debidamente Juramentado En el cargo De alcalde Municipal De la vía De Uluazapa Un caloroso Aplauso Para el señor Alcalde Queremos En nombre En nombre De mi partido En nombre De las autoridades Comprometernos Este día También Con cada uno De ustedes No solo Con Juan Rivera Y su consejo Municipal De que vamos A trabajar De la mano Y de la mano De Dios Esperamos Cumplir Esas promesas Que hicieron En campaña Y reiterar Lo que Juan Ha dicho También Y que lo va A decir Posteriormente La campaña De Coral Se acabó Y ustedes Tienen un alcalde Para todo el municipio Muchas gracias Y que Dios Le bendiga Bueno Yo le sugeriría Señor alcalde Que no se siente Aunque agarresía Por ahí Porque ya viene de nuevo Este señor alcalde De Plan y Ladera Ya lo vieron Queremos Queremos hacer Un paréntesis Saludar Al señor Radio Video Donde se encuentra Por aquí Que vino En representación Del señor José Tránsito Portillo Bienvenido Disculpa Del caso La licorpa Del caso Vino de lejos Pero Aquí estamos Muchas gracias Por estar acá A continuación Vamos a tener La imposición De la banda Municipal Por parte De la señora Exalcaldesa Municipal También Señora Julia del Carmen Saravia Imponiendo La banda Municipal A nuestro Alcalde A nuestro Alcalde Juan Rivera Es una belleza De señora Así que Bienvenida Muchas gracias Cuidado Eso es Es un honor Es un honor Es un honor Que nuestra Alcaldesa Esté imponiendo La banda A nuestro Alcalde Juan Rivera Esta tarde Muchas gracias Un abrazote De cariño Muchas gracias Por todo el apoyo Y todo el cariño Que representa La señora Julia del Carmen De Saravia Esta tarde Estamos haciendo Historia En Uluazapa Eso es lo más Importante Se siente Honrado El señor Alcalde Por esa Imposición De la banda Edilicia Por parte De la señora Julia del Carmen De Saravia Señor Alcalde Póngase de pie Siempre No se preocupe Ahí es Esto sí es El pueblo Se lo está pidiendo A continuación Entrega De la vara Edilicia Por el señor Ex Alcalde Municipal De Uluazapa El señor Buenaventura Argueta Señor Buenaventura Argueta Adelante Son momentos Importantes Que honran Este acto Muchas gracias Señor Buenaventura Argueta Por esta tarde Y ese gesto Que usted tiene Que entregarle La vara La vara Edilicia A nuestro Alcalde Vigente Don Juan Rivera Excelente gesto Un abrazo Fraternal Un abrazo De amigo Un abrazo De siempre Esto hace Historia En Uluazapa Esto hace Historia En Uluazapa Y no te vayas Tan luego Mírenle La cara De emoción De este Alcalde Veanlo Vean Esta cara De emoción Del alcalde Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Juan Rivera Muchas gracias Buenaventura Argueta Sé que la emoción Sé que la emoción De los Alcaldes Que está presente Sé que todos Quieren venir aquí Y ser parte De esta historia Ser parte De esta historia Ya lo son Este Este No es el único Acto En el que van Estar todos Este es uno De muchos Actos En los cuales Ustedes van Estar presentes Así es que Gracias por estar Acá Todo acto Todo acto Tiene un momento Culminante Todo acto Tiene un momento Culminante Y ese acto Culminante Ha llegado Estamos llamando Al señor Pastor Oscar Llanes Al señor Pastor Oscar Llanes Para que Alcalde Alcalde Juan Antonio Rivera Escobar Alcalde Municipal De la Villa De Uruazapa Su distinguida Esposa Que le acompaña Honorable Honorable Consejo Municipal Autoridades Civiles Militares Y Eclesiásticas Pueblo Uruazapense Presente La Biblia La palabra De Dios Nos ordena A los ministros Que predicamos La palabra Poder Hacer Partícipes De estas actividades Donde Realmente Es algo La Biblia Dice que Sin Dios Nada se puede hacer Tenemos En la carta Primera De Timoteo Capítulo 2 Verso 1 En adelante Dice la palabra Exhorto Ante todo A que se hagan Rogativas Oraciones Peticiones Y acciones De gracias Por todos Los hombres Por los reyes Y por todos Los que están En eminencia Para que Vigamos Quieta Y reposadamente En toda Piedad Y honestidad Porque esto Es bueno Y agradable Delante De Dios Nuestro Salvador El cual Quiere Que todos Los hombres Sean salvos Y vengan Al conocimiento De la verdad Hoy Esta tarde Estamos de fiesta Porque este día Se está dando En vestidura Por tres años A nuestro Alcalde El cual Está enseñado Para el año 2018 2021 A un hombre Con mucha Proyección Con mucho Entusiasmo Un hombre Que le ha apostado A la sociedad En cuanto A la educación Al deporte A la agricultura A la ganadería Etcétera Y mucho más Para Uruazapa Pero que todo Debe ser Puede En las manos De Dios Yo diría También Un hombre Muy inteligente No solo Por su capacidad Intelectual Y administrativa Sino también Porque hoy Decidió invitar Al Señor Jesucristo A través De mi persona Y dedicar Esta oración Al Señor Al dador De la vida Al que gobierna Sobre todos Los reyes De esta tierra Al que pone Y quita Reyes Para que dé Sabiduría Salud Y vida También Para estos Próximos Tres años Como pastor De la iglesia Evangélica Apóstoles Y profetas En Uruazapa También Quiero Esta tarde Otorgarle A nuestro Alcalde Y quisiera Que pase Por favor Quisiera Otorgarle Este pequeño Regalo Pero que Si él Se acerca A ella Y la considera Importante Para su vida Yo le digo Que va a ser De mucha bendición No solo Para su familia Sino también Para todo el Pueblo De Uruazapa Tenemos También decíamos Este regalo Para nuestro Alcalde Juan Rivera Un consejo Más quiero dar Como pastor A nuestro Alcalde Y es Que cada Mañana Antes De salir A su Trabajo Lea un Párrafo De la palabra De Dios Y puede De esa manera Hacer Una breve Oración Para que Todo Le salga Bien Y así El pueblo Pueda seguir Adelante En victoria Gloria a Dios Quiero Esta tarde Señor Alcalde Los gobernantes Más sabios De este Mundo Han respetado Lo que dice La palabra De Dios Y ahora Ha sido Puesta En sus manos Para que Gobierne A Uruazapa Con temor Y mucha Sabiduría Pido a todos Los presentes Que nos pongamos De pie Y hagamos Una oración A favor de él Y a su Consejo Municipal Vamos a hacer La oración Esta hermosa Tarde Padre En el nombre De Jesús De Nazaret Te invocamos Y te pedimos En este momento Que seas Tu señor Bendiciendo La vida La familia Y el periodo De gobernación De nuestro Alcalde Juan Antonio Rivera Ponemos En tus manos Su vida Su familia Y todo Su consejo Municipal Todos aquellos También Que formarán Parte De este gobierno Señor Darles En primer lugar Sabiduría Esa sabiduría Que proviene De lo alto Para que tomen Las mejores Decisiones A favor Del pueblo Necesitamos Como lo azapa De paz Señor Necesitamos Como lo azapa Próspero Necesitamos Dios Que tu palabra Corra como un río Por las calles De este pueblo Y que haya esperanza Que haya fe Y que podamos Confiar Y que estamos Haciendo dirigidos Por un buen camino Te pedimos salud Para él Te pedimos Protección Te pedimos vida Y que tus sagrados Propósitos Se puedan cumplir En él Y en su familia Bendice Señor Al pueblo De lo azapa Gracias En el nombre De Jesús Tuya es la gloria Y tú eres El único Digno De toda honra Y de toda Alabanza Ahora y por Todos los siglos Amén Que Dios les bendiga Una zapa Muchas gracias Muchas gracias Palabras sabias Y por supuesto Fortalecen la fe De todos los asistentes Y del pueblo De Ulozama Muchas gracias Por el señor Alejandro Campos Suegro De nuestro alcalde Padre De su señor esposa Que hace Unos días Está Hoy En mejores manos Con nuestro Dios Todopoderoso Y al mismo tiempo Por el ingeniero Ramón Cury Secretario Departamental Del PSN A nivel nacional Así que Un minuto de silencio A partir De este momento Segundo de silencio Departamental Decidar Del PSN Y al mismo Paso A flowing Camas Ribas Cosít Penas Bonas bueno, muchas gracias por ese acto respetuoso en estos momentos y nuestro acto sigue el momento uno de los momentos más importantes de este acto siempre son las palabras muy muy importantes de la guía de la orientación y por supuesto ese discurso que es la guía del nuevo gobernante de Uruazapa con nosotros el señor alcalde municipal hijo de Uruazapa hermano de ustedes y amigo de todos el señor Juan Rivera buenas tardes a todos y a todas y a los niños que están presentes este día acá ya que en Uruazapa si los niños hubiesen votado el gane había sido muy grande ya que estos niños desde que vine me acogieron con sus manos y yo le agradezco a cada uno de ellos porque creo que fui y voy a seguir siendo sus líderes sus líderes de los niños porque la verdad me siento bien orgulloso de eso bueno, primeramente quiero darle gracias a Dios por permitirme estar con todos ustedes esta tarde saludar al subinfector o al representante de la policía nacional civil presente al consejo municipal de Uruazapa al líder comunitario al CIDES a mi esposa al señor director departamental del PSN y a mis dos amigos pastores de nuestra iglesia de acá de la villa de Uruazapa al ingeniero Oscar Ismael Omanzor director del instituto nacional de Uruazapa a todos los pastores de la iglesia evangélica presentes bienvenidos de todo el municipio a todos los directores de los centros escolares del municipio de Uruazapa a los ex alcaldes del gobierno de Uruazapa también bienvenidos por los últimos 50 años para mí la verdad es un gran placer haberlos invitado porque yo creo que esta es una fiesta para todos todos ustedes tuvieron su momento como yo lo estoy teniendo y espero que hacer muy buen trabajo como en su momento ustedes lo hicieron representantes de todos los partidos políticos bienvenidos a mi esposa nuevamente gracias gracias por todo por todo el apoyo que me diste durante toda esta campaña ya que para mí creo que fue bien importante el apoyo de mi esposa porque sin ella si ella me hubiera dicho no yo no hubiera aceptado este reto muchas gracias muchas gracias mi amor por haberme apoyado tanto en esto bueno queremos agradecer a Dios por permitirnos estar y extender sus manos hacia el pueblo de Ulozapa agradezco definitamente a todo el pueblo porque desde que llegué el pueblo de Ulozapa me apoyó poco a poco este proyecto se fue haciendo grande venimos con un solo objetivo cuando llegamos venimos porque queríamos hacer un cambio y un cambio que fuera un cambio verdadero para todos los ulozapenses no solamente para un sector porque yo creo que los sectores no son buenos tenemos que trabajar para todos y para todas los ulozapenses para que todo el pueblo tenga beneficios porque si no las cosas no son como son los ciudadanos de Ulozapa se merecen como dice mi eslogan se merecen más este gobierno para darle oportunidades como lo que estuvimos hablando durante toda la campaña donde dijimos que íbamos a gobernar para todos y para todas donde prometimos cosas como que dijimos a contratar empleados solamente ulozapenses esa es ya una promesa que hice y ya la cumplí alcantía municipal de Ulozapa solo habemos gente ulozapense porque yo creo infinitamente que si nosotros hacemos eso la economía de nuestro municipio va a mejorar porque es la única manera de que vamos a salir adelante si nosotros todo lo que viene se queda en nuestro pueblo que no se vaya absolutamente nada también miren se me gracias gracias señor secretario departamental se me quedó alguien y algo bien importante mis hijos muchas gracias por ese apoyo la verdad que estoy un poco nervioso a mis amigos a mi hermano que vino del Canadá a Orlando Turcio y a todos ustedes por estar acá la verdad que disculpen es primera vez que estoy dando discurso si me hubieran dicho cantar ya había cantado unas cinco canciones pero como no se trata de eso se trata de hablar un poco sobre eso así que muchas gracias por este apoyo también y a mis amigos por estar presentes acá por otra parte también lamentamos haber recibido algunos reclamos de deuda que hay en nuestra alcaldía bueno entonces nosotros queremos decirles que vamos a trabajar como dije al principio con cada uno de ustedes no vamos a tener excepciones políticas vamos a trabajar porque lo que queremos es sacar a Ulazapa adelante de ese estancamiento que ha tenido por seis años ok porque desde que comenzó todo este proyecto nosotros vimos las necesidades que poco a poco las vamos a ir cumpliendo hace cuando venimos nosotros trajimos un proyecto que lo formulamos de esta manera yo creo que todos se acuerdan todos se acuerdan de este libro correcto aquí está la formulación del proyecto de Juan Rivera el proyecto del PCN aquí en Ulazapa porque nosotros creemos que cuando se formula y se proyecta y se ejecuta los resultados son los que tuvimos aquí comenzamos a hablar un poco sobre el planeamiento del gobierno municipal para poder hacer proyectos en nuestro municipio y uno de los tres ejes que nosotros tenemos es primeramente escuchar al pueblo por eso nosotros no vamos a hacer nada que el pueblo no lo pida para no tener problemas andar haciendo proyectos que no son que llevan los servicios a todos sino a un poquitos o a otro sector nosotros vamos a escuchar a todo el pueblo a todo cantón y caserillo para que de esa manera tengamos nosotros seguridad de lo que vamos a hacer en cualquier cantón o caserillo sea lo que el pueblo o ese cantón necesite para no andar haciendo cosas que no se necesitan en el municipio luego vamos a salir de la alcaldía y vamos a salir a los lugares y vamos a verificar y ejecutar los proyectos asegurándose que se hagan los proyectos como deben de ser porque no quiero verme en la situación que me encuentro en estos momentos en estos momentos me encuentro en una situación bien penosa porque el 11 de febrero del año 2018 entregaron el proyecto de aguas saben lo que ha pasado con ese proyecto en las piletas para ser más específico ahí vamos a tener problemas porque ese proyecto lo entregaron y no fueron a verificarlo no usaron el eje número 2 ahora resulta que ese proyecto para empezar no fue la persona en este caso la persona encargada yo no sé a quien le comentaron para verificarlo pero en este caso como yo soy el alcalde yo me tomé el día de ayer llamé al ingeniero y me reuní con él y fuimos a verificarlo primero de tantas cosas que tiene el problema el pozo estaba conectado ilegalmente sin medidor sin medidor imagínense que nos pasaría a nosotros si tenemos una conexión sin medidor hay una multa automáticamente gracias a Dios que en el momento que nosotros fuimos llegando iba llegando a desconectarla y preguntaron que por qué estaban conectados y les dijimos por supuesto que eran pruebas que estábamos haciendo pero la realidad señores no es esa la realidad que estaba conectado desde el 11 de febrero hasta la fecha y ahorita esa comunidad no va a tener agua por lo menos por 30 días la comunidad de la pileta no va a tener agua porque fueron violados los derechos de ustedes conectaron sin autorización la electricidad es un problema grande luego hay 58 medidores de los cuales la mitad están corriendo del 9 para atrás o sea hasta el 9 8 7 6 así o sea que en lugar de cobrarles los van a mandar un cobro a nosotros a la municipalidad porque está haciendo como que estamos nosotros cobrándole ellos los van a cobrar a nosotros porque están al revés eso pasa cuando las cosas no se hacen bien cuando no se sale a verificar los proyectos este es un problema que tenemos bastante grave esto no va a suceder en la administración de Juan Rivera no se puede entregar o no se puede recibir si uno personalmente no llega y recibe cada uno de las cosas que tiene que recibir así que ahorita por no haber ejecutado y verificado el proyecto de la manera que es la pileta no va a tener agua por 30 días yo voy a trabajar fuerte para solucionar ese problema pero ya no está en manos mías ya que eso tenía que haberlo hecho desde el noviembre del año pasado si pensaban ellos porque se tardan 30 días a 60 días hábiles para poder que alguien venga de EO y ponga su ¿cómo se llama? su medidor así que ese es un problema que estamos enredando además de eso ahí mismo el problema hicieron un pozo uno sacando al otro ahora el problema es que el pozo nuevo solo tira 20 galones por minuto o sea eso quiere decir que para los 58 habitantes según los cálculos solamente van a poder contar con un barril de agua por día gran problema una inversión tan grande para recibir un barril por día creo que no es lo suficiente nosotros vamos a tratar la manera de ver cómo vamos a arreglar ese problema pero es un problema que ya está el pozo todo ya está hecho ya está apagado así que le estoy diciendo esto porque el problema que tenemos es de no verificar los proyectos y casi la mayoría de ellos vamos a tomar uno por uno para que así de esta manera el pueblo sepa en realidad cómo está Uloazapa y hablando de cómo está Uloazapa quiero decirles que la comuna está heredando un este una deuda en los bancos que llega a un millón trescientos mil dólares ok para que el pueblo después no venga y me diga usted tuvo la oportunidad de decir solamente tengo tres días de ser alcalde cinco días disculpe ok tenemos una deuda de un millón trescientos mil dólares en un banco exactamente eso un millón doscientos mil más cien mil dólares ciento un mil dólares que tenemos a pagar en los primeros treinta días imagínese de dónde va a salir tanta plata para pagar eso ok y tenemos otra deuda que fue una deuda que venía cargándose de dos mil doce que también tenía que haber ser cancelada en el año dos mil dos mil doce dos mil quince y no fue cancelada solamente la hicieron a un lado como que me prestaste quince y a mí se me olvidó y yo ya con eso pañé no funciona de esta manera esa deuda hay una demanda contra la comuna de Uloazapa se hizo el proyecto de Juan Llanes y un proyecto de los pilones en el dos mil doce y no pagaron así que estos son los problemas que nosotros vamos a tener nosotros al final de este mes vamos a tener exactamente una deuda de un millón cuatrocientos mil dólares que vamos a tener que cancelar en los siguientes quince años o sea que la comuna de Uloazapa va a tener deuda por quince años por si ahí si nace alguien en estos días me avisan quien es porque cuando estemos terminando la deuda le vamos a celebrar también los quince años ahí vienen se los prometo que eso es lo que va a pasar vamos a pagar además como ya estamos terminando los de pago de los quince años les vamos a celebrar a los que nazcan en este mes que les parece que vamos a hacer un acuerdo como como consejo municipal que quien nazca eso como son quince años de deuda vamos a celebrárselo porque eso es lo que vamos a estar pagando en los siguientes quince años la campaña terminó el día cuatro de marzo como yo les dije a todos ustedes que cuando yo tomara posición que esta tarde este día este día yo me he esbojado del chaleco que representé durante todo el tiempo de la campaña yo represento desde este día en adelante a todo el pueblo de Orozapa sin excepciones sin excepciones soy el representante legal y alcalde municipal de Orozapa para todos los orozapenses sin colores políticos así que a aquellas personas que votaron por mí yo les agradezco y sigan apoyándome y a los que no votaron por mí que me apoyen porque yo vengo a trabajar para todo no solamente para un sector también hemos buscado bastante información sobre lo que es la deuda que tenemos que tengo que decirla porque yo no quiero tener problemas en el futuro sobre cosas que se hicieron que no tenían que haberse hecho y luego van a decir pero porque no lo dijo cuando tuvo la oportunidad no es que me guste el chambre pero tengo que decirles que hay también una deuda con EEO de 3 mil dólares que fue esas lámparas fueron puestas en un caserío cercano que no pertenece a Orozapa y ese sí es un problema de acuerdo a los auditores de la corte de cuenta ahí está ahí está un recibo que llegó 3 días antes que ellos entregaran la alcaldía de 2 mil 867 dólares esas lámparas están ubicadas en el cantón Tamarito municipio de San Miguel 6 meses tienen esas lámparas de estar funcionando ahora ya llegó el recibo si nosotros como consejo lo pagamos lo que va a pasar es que cuando nosotros terminemos lo van a hacer una auditoría y les van a decir por qué pagaron estas lámparas si no están ubicados en el municipio de Orozapa no entiendo por qué andan buscando gente afuera del municipio si miren cuánta gente tenemos nosotros miren ahí está la mesa que necesita lámpara Guayane necesita lámpara aquí a la vuelta necesita lámpara porque irla a poner a otro lugar no había necesidad el problema es que esos son los compromisos que Juan Rivera no va a tener porque yo no tengo compromiso con nadie más que con mi diosito lindo allá arriba es el único que le voy a dar cuenta y a mi pueblo porque de eso es que estoy hablando yo no quiero compromiso gente que viene y me dice nada yo vivo allá pero voy a cambiar tu DUI o sea cambiado pero hay que vivir ahí pero no estoy esperando que porque te cambiaste el DUI voy a tener un compromiso miren le voy a dar un ejemplo Orlando Turcio un gran amigo mío él vino y me dijo mira Juan lo voy a cambiar mira si querés cambiarlo lo cambió pero ya estando aquí fíjate que ya no voy a votar me dijo no voté porque vas a empañar lo bueno de nosotros acá que vamos a ganar sin ningún voto que no sea de la asistencia y dice Orlando te agradezco porque con tu voto era manchado no pudiera estar hablando yo esta tarde lo que estoy diciendo porque yo me recuerdo bien clarito que anduvimos juntos y nunca quisiste ir y que lo agradezco porque con esa mancha no pudiera yo estar hablando estas cosas ahora vean entonces también los concejales de Arena Niapacita Vladimir Reyes Don Carlos Campos también se les está debiendo espero que ustedes entiendan que la comuna no tiene dinero los dejaron la comuna con 676 dólares eso es lo que tenemos en banco y el sueldo de ellos pues se supera esa cantidad no podemos nosotros este pagarles en estos momentos esperamos que todos aquellos que esperaron a último día para último momento para poder pagar sus impuestos ya lo pueden hacer para poder nosotros emprestar todas las deudas que dejaron inmediata la comuna anterior porque si de otra manera vamos a verlos obligados hacer otras cosas porque no podemos permitir que lo vayan a cortar la luz porque no la apagaron la del mes pasado ya el día lunes tengo una reunión con el representante legal del EEO para poder solucionar el problema del tamarindo y el problema que tenemos de la luz del municipio que no se ha apagado así es que esos son los problemitas que vamos a enfrentar poco a poco estamos todavía tiempo de corregir todas las cosas que están mal yo creo que con la voluntad de Dios y el esfuerzo del pueblo y el trabajo de su servidor las cosas en Oluazapa van a salir adelante recuérdense que cuando venimos venimos con un propósito de hacer y trabajar de la mano con todos yo no quiero venir y estarles diciendo mentiras yo cada vez que vengo acá cada vez que venga con ustedes les voy a venir a hablar con la verdad en estos momentos el acta que nosotros tenemos como consejo es lo que yo estoy hablando acá no estoy hablando cosas que no existen porque si no existen pues no estuvieran en el acta ahora solamente queda decirles a todos que me den la oportunidad de trabajar para poder traer ayudas a este municipio ya desde antes nosotros hemos estado trabajando con muchas comunidades el próximo semana tengo una reunión en San Salvador ya con personas importantes del gobierno ya que mi partido ha conseguido ser la tercera fuerza política vamos a tener oportunidades de traer muchos proyectos al municipio como va a ser casas como yo les había prometido casas o terrenos yo voy a trabajar firmemente para poder hacerlo porque hay proyectos pero hay que ir a buscarlo no se puede esperar que la gente venga con nosotros y les diga miren les vamos a regalar esto pero si yo trabajo con el gobierno central vamos a encontrar esos proyectos ya lo hizo Carlos Campos en su momento Carlos Campos vino y trajo dos proyectos acá la colonia San Carlos con los manitas y las voy a los horizontes ya que yo no me debo de ir de Lloazapa sin la colonia que se va a llamar Juan Antonio también porque así se va a llamar esa colonia no me voy a ir de Lloazapa hasta que yo cumpla esa cosa que tengo en mi corazón yo estoy seguro que si mi padre estuviera vivo estuviera orgulloso de verme que estoy sentado enfrente de ustedes acá porque ese era el sueño de mi padre verme alcalde de mi propio municipio y me siento orgulloso de haber nacido en las mesas porque ahí nací ahí nací donde solo habíamos como cuatro o cinco familias pero de ahí nos venimos a los pilones mi madre muere en los pilones y pues tuvimos que emigrar esto va por aquellos que decían que no soy Lloazapense ¿verdad Braulio? ahí es que no Juan Rivera es Lloazapense y se siente orgulloso de eso yo espero que todos ustedes me apoyen para que salgamos adelante de la situación que se encuentra Lloazapa yo les digo y les prometo que si trabajamos de la mano Dios los va a bendecir y vamos a salir adelante muchas gracias Lloazapa muchas gracias señor alcalde excelentes y sentidas palabras del corazón y sobre todo con la intención sana de darle un buen mensaje al pueblo de Lloazapa bueno bueno a continuación vamos a hacer acto un acto simbólico importantísimo estamos haciendo un llamado al señor que anda el libro para que esté aquí en la parte frontal vamos a proceder a la firma del libro de oro por las autoridades que conforman la mesa de honor el libro de oro del pueblo de Lloazapa así es que estamos procediendo a la firma del libro de oro del libro de oro firma del libro de oro por los representantes de la mesa de honor en este momento procede el señor secretario del 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 y la historia de Lloazapa Procede también su señora esposa a firmar el libro de oro de Bulozapa estampando su huella ahí y con su firma haciendo historia en Bulozapa Recuerden los exalcaldes la firma del libro, ahí va el señor que va a tomarle la firma a los señores exalcaldes municipales o a sus debidos representantes Ya ahorita la música, dice el señor alcalde, que se pongan buzos, dicen los músicos, para que esto esté alegre Bueno, permítame un momentito, permítame, no se recibe todavía, ya vamos a terminar Muchas gracias a todos esta tarde en Bulozapa, hemos hecho historia Falta todavía, que están firmando el libro de oro los señores exalcaldes y exalcaldesas de este hermoso municipio de Bulozapa El Homera, decían los abuelos, el Homera Bueno Ahí con el ticket, por favor, fórmense Estamos procediendo, finalizando la firma del libro de oro Ya casi vamos a terminar, quédense un momentito ¡Gracias! 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 Por ahí alguien que ande ticket, alguien que ande ticket, que ande repartiendo ticket, alguien que ande hoste, ahí en la fila hay bastantes personas sin ticket también, le estamos pidiendo un favor a alguien. Señores alcaldes, ex alcaldes, señores alcaldes, ex alcaldes, invitados especiales por favor. Gracias. 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 Gracias.